Este estilo de cine TV para un montero ha sido en las obras de la construcción del sendero del Cañavera Lejo aquí en el barrio Venezuela entre las comunas 19 y 20. Todos los tubos se están metiendo en la entrada del barrio Venezuela, en la entrada y salida del barrio Venezuela por la barrio de la negociación de Dios. ¿Vieron qué? El estilo de cine TV para un montero en el avance de las obras del sendero del Cañavera Lejo hoy domingo 16 de febrero de 2020. El estilo de cine TV para un montero en el avance de las obras del sendero del Cañavera Lejo hoy domingo 16 de febrero de 2020. El estilo de cine TV para un montero en el barrio Venezuela por la entrada y vamos a ver la posición de las guiradas para el torneo de Lancho. La base es para las gradas del torneo de Lancho porque ya están ya las gradas que son mucho más largas, son 4 veces más largas para el torneo de Lancho. Y aquí las gradas para el torneo de Lancho. Si lo de cine TV para un montero así van las obras del sendero del Cañavera Lejo. Si lo de cine TV para un montero. Ahí está la vaquilla. y estos van a dar directamente allá al río ¡Ah, bueno! ¡Sí, doctor! ¡No, no, no… ¡Ah, o sea, sombra pues bien se entiende… ¡Ah, en el lugar de rosadón no se hundiste! ¡Sí, doctor! ¡Ah, y así justo aquí! ¡Ah, eso hay mucho! ¡Santa, hombre! Así van las obras del sendero del Caño de la León Acá en el barrio de Venezuela Así lo decimos Gracias por ver el video